Bienvenidos a una nueva cápsula tecnológica, un exoplaneta con condiciones parecidas a las de la Tierra fue visto. Su nombre es ROS 508B. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues aquí les contamos. Esta es la nota. Vamos con lo primero. Un exoplaneta es un planeta que se encuentra fuera del sistema solar. Es difícil verlos con telescopio y la astronomía se ha enfocado en descubrir exoplanetas en los que la vida sea posible, como en la Tierra. Precisamente el ROS 508B fue descubierto por el proyecto Saburus Arturagic Program y según investigadores, este exoplaneta tendría agua en su superficie. Se encuentra cerca de una estrella nana roja en una zona habitable. De acuerdo a los investigadores, el exoplaneta es cuatro veces más grande que la Tierra. Recibió el sobrenombre de Super Tierra y está a unos 37 años luz. Vaun e Isato, líder del equipo de investigadores, expresó lo siguiente. Que el primer planeta descubierto por este nuevo método esté tan tentadoramente cerca de la zona habitable, parece demasiado bueno para ser verdad y es un buen augurio para futuros descubrimientos. Esta es una gran noticia para los seres humanos y esperamos que algún día podamos llegar al ROS 508B y explorarlo. Los invitamos para que nos sigan en Instagram, estamos como arroba redmastv y arroba redmastnoticias. Chao.